¡Regresaron! ¡Ya volvieron! Quiero que todo esté preparado. Nos casaremos mañana. ¿Y qué va a pasar con Miran? Miran te ama. Tú y mi primo Azat no pueden casarse. Azat espera, iré a verla. ¡Royan! Si me lo permites, Azat, debo conversar conmigo. Ahora que nos quitaron la paz, siéntense a conversar de matria, hija. Vean cómo arreglan este asunto. Ven conmigo, mi amor. Pero no he dicho nada malo, papito. ¿Podrías llevarme con mi hermana? Quiero ir a abrazarla porque empezara a llorar y yo no quiero eso. Quiero estar con ella. Ven, cariño, ven. Claro que no dijiste nada malo, mi amor. Nadie ha dicho eso. Sihan, por favor, haz algo. Detén este matrimonio. No te desgastes, madre. Empieza con los preparativos. Hijo. ¿Lo pensaste bien? ¿Estás seguro? Ya deja esa pasión barata. Después de los juegos tuyos y de mi madre, no tienen ningún derecho a llamarme hijo. Nos casaremos mañana. Ya está decidido. ¿Qué sucede? ¿Es una boda o un funeral? ¿Qué hacen aquí? ¡Muévanse! Todos tenemos muchas cosas que hacer para mañana. Tendremos una boda, una boda. Mi hermanito va a casarse. Pronto tendré una puñada. ¡Qué alegría! ¡Ánimo, ánimo a trabajar! ¡Muévanse! Hijo. Saca tu mano. No le dejaron ningún lugar donde pudiera ir. Ellos hicieron que incluso el mismo aire le fuera irrespirable. Sí. También tuviste que ver con eso. Esto es como una espada de doble filo. De cualquier modo, Reyyan va a salir lastimada. No puede regresar a mí. No puede regresar a su casa. Ella no quiere casarse, amigo. Lo hace por desesperación. No es posible otro motivo. Miran. Hermano. No puedes creer ni siquiera lo que ves y escuchas, ¿verdad? Reyyan aceptó casarse. Tomó a Azat de la mano. Nadie puede obligar a Reyyan a hacer algo así. Incluso yo sé eso. Hermano, la chica fue capaz de saltar de un puente. Temió tanto por mi maldita ira. Que prefirió saltar del puente, que volver conmigo. Reyyan está haciendo esto por su familia, nada más. No está haciéndolo para vivir. Sino para no morir, que es distinto. Y me está enseñando a morir en vida. Ella quería que sufriera lo mismo que ella sufrió. Me está castigando. Pero, ¿sabes? Me basta con estar seguro de lo que hay en su corazón. Y lo sé. Reyyan no ama a Azat. Ella me... ¡Reyyan! ¡Reyyan! Si estás bien, entonces ¿por qué tienes esa cara triste? Me llevaron a ver a Miran anoche Cuéntame Me estaba esperando en el columpio ¿Pero por qué fuiste, Reyyan? ¿No te habrá hecho nada malo? ¿Te lastimó? No me hizo nada Además, luego llegó Azad y regresé con él ¿Y qué más podría hacerme, Miran? ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Tomarla por la fuerza y llevármela? Amigo, lo tomó de la mano mirándome a los ojos Tratando de darme una lección Esto te dejó triste No estoy triste Estoy enojado Lo hizo para vendarse de mí Para que desistiera Y me rindiera finalmente Se acabó De igual modo iba a terminar Reyyan A pesar de todo, todavía amas a ese hombre Estás enamorada de Miran, Reyyan No ama a ese tipo Sé que la están obligando a casarse con Azad La están obligando Eso es lo que pasa Miran Estás cansado y confundido, hermano Vamos Ven, vámonos Vamos a beber algo Relajémonos un poco Beber para olvidar no soluciona nada Eso lo hacen los hombres débiles Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos aquí a esperar? Tengo algo que hacer ¿Qué vas a hacer? ¿No irás de nuevo a la mansión Sadoglu o sí? No No volveré a ese lugar Solo hay una persona que puede hacerme sentir mejor Así que ahora iré a verla Cariño Si tu cabeza no es capaz de controlar los sentimientos que hay en tu corazón Esto de casarte con Azad Ya tomé mi decisión, mamá Eso es lo correcto Es un error, Reyyan Te ruego, por favor, que lo pensemos juntos Me casaré con mi primo Azad Me casaré con mi primo Azad No debes presionarme más ¿Cómo vas a casarte con él si todavía lo llamas primo? ¿Cómo vas a casarte con él? Al fin vine Estoy aquí Después de tantos años Y vengo por última vez, Dilsa Desde... Desde que moriste Yo... Me he estado haciendo la misma pregunta ¿Por qué? ¿Por qué no morí yo? ¿Por qué no morí yo? Te amaba tanto Te amaba tanto Tanto No sabía que tu sangre sería el precio a pagar por... Nuestro amor No lo vi venir Perdóname 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 Si supieras cuántas veces me he culpado en mi corazón por el precio que tuvimos que pagar por nuestro amor Desde que te fuiste de este mundo Una parte de mi corazón siempre ha estado herida Siempre Y sigue sangrando Me duele Esa herida nunca ha sanado, Dilsa Tu hijo me considera un enemigo Cobro venganza injustamente Descargó su dolor Y su ira en mi hija inocente, Dilsa Me rompió el alma Estoy tan cansado de vivir con mi pasado a cuestas Ya no puedo seguir con esta carga injusta sobre mis hombros Me iré de este lugar Por mis hijas Por mi familia ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves a venir a la tumba de mi madre? Espera ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a tocar la tumba de mis padres con tus sucias manos? Debería matarte aquí y ahora Alto, espera Voy a matarte aquí Ya debería haberte matado Debí matarte desde un principio Debí dispararte en la cabeza No debí haber esperado Al fin concordamos en algo Debiste haberme matado Debiste haberme hecho pagar por ello No a mi hija Exactamente lo mismo que tú Robaste el honor de mi madre sin piedad Luego mataste a mi padre Yo no maté a tus padres Nunca le robé el honor a tu madre Lo único que hice fue tratar de protegerla Dios es mi testigo Yo amaba a tu madre Yo la amaba Yo amaba a tu madre ¿Qué estás diciendo? ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Qué quieres decir con que la amabas? La amaba Digo que la amaba Nunca la lastimé Soy incapaz de lastimar a nadie Mentira Mentira Eres un maldito mentiroso Eres un maldito mentiroso No digo la verdad No la lastimé Si quieres mátame Pero entiende Que no sé cómo murieron Yo también salí herido esa noche No lo sé Mi abuela lo dijo Mi abuela tenía razón Lo dijo tantas veces Me dijo que tú dirías esta maldita mentira Ahora Te manteré frente a estas almas inocentes Que tú mataste Hoy te haré pagar Por todos los pecados Que has cometido en tu asquerosa vida Hazar Sadoglu Veo que tu abuela Te crió en medio de una gran mentira Te llenaron la cabeza De engaños y falsedad Yo nunca hice nada Que perjudicara a tus padres Pero tú Tú, Mirana Slambey Manchaste el nombre de una chica inocente Mátame Si quieres acaba conmigo Arreglaremos cuentas en el otro mundo Pero debes saber Que nunca me he sentido avergonzado En cambio tú Vivirás atormentado por tus pecados Te juro que yo no maté a tu padre Y nunca toqué a tu madre Porque esa mujer fue el amor de mi vida Si te sientes mejor Acaba conmigo Si con esto todo se termina Entonces hazlo Pero cuando muera Y hayas cumplido tu venganza Compórtate como un hombre Debes mantenerte lejos de mi familia Y no volver a molestarla Termina de una vez ¿Por qué debería creerte? ¿Por qué? ¿Crees que me importa Que un déspota como tú me crea? Tú no eres nadie Ya desgraciaste la vida de mi hija Desde ahora mantente lejos de nosotros Mirana Slambey ¡Hable claro! Y sobre todo te advierto Que no te acerques a Rey Ya no lo vas a pagar muy caro Dios ¡Hable claro! ¡Hable claro! ¿Qué pasa, Yaren? No estoy de humor para oír tus palabras venenosas Sal y déjame en paz ¿Pero de qué hablas, Reyyan? Ahora seremos buenas cuñadas Esto es para ti ¿Qué es eso, Yaren? Tu vestido de novia Querías elegirlo tú misma, comprendo Pero recuerda que el último lo destruí Quizás puedas tomarlo como una disculpa Y una declaración de paz Ah, y también te traje un regalo ¿Y esto qué es? Mañana las reemplazarás por unas mucho más bonitas Mi consejo es que las destruyas, mi consejo es que las destruyas lo antes posible No quisieras entristecerte justo antes de la boda Bueno Que Dios nos dé a todos la fortuna de Reyyan Es difícil, pero... Mientras tantas chicas del pueblo están solteras Tú vas a casarte por segunda vez en muy poco tiempo He pagado un precio muy alto por la corta felicidad que me hiciste sentir Dime cuánto tiempo más tendré que llevarte grabado en mi mente Nunca quise a tu prima, Yaren Desde el primer día dije el mismo nombre Y siempre fue el tuyo Reyyan Después de todo, el sufrimiento que me hiciste pasar No podré confiar de nuevo en ti, Miran Me robaste mi amor Me robaste el corazón Robaste mi felicidad No podré confiar de nuevo en ti, Miran No podré confiar de nuevo en ti 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 Ojalá supieras lo hermosa que te ves cuando sonríes Entonces nunca volverías a llorar Diosito, por favor, hazla sonreír de nuevo Y si me ayudas dándome una idea, tal vez yo también pueda ayudarla No, 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 no No, 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 no Nunca le robé el honor a tu madre Lo único que hice fue tratar de protegerla Dios es mi testigo Yo amaba a tu madre, yo la amaba Nunca permitas que tu enemigo te confunda Siempre tratará de confundirte, no le creas Aquí alguien está mintiendo, pero ¿quién? ¿Quién? Amigo, estoy perdiendo la cabeza Siento que pierdo la cordura No estoy seguro de qué está pasando Ya no sé en quién creer Ya ni siquiera sé si todo lo que he hecho es correcto ¿Qué pasó? Hazar Sadog lo consiguió confundirte Ese hombre No puedo creerlo Me dijo que estaba enamorado de mi madre Que no sabía lo que había pasado aquella noche Me dio una versión totalmente opuesta a la historia que mi abuela me contó sobre los Sadoglu Voy a volverme loco Estaba junto a la tumba de mi madre llorando Le expresaba su dolor y sufrimiento Como alguien que hizo algo tan malo podría... Quizás es su conciencia, Miran Quizás no está en paz Quizás está confesando sus pecados ¿A quién recurriría una persona así a aliviarse? Tal vez todo el propósito de ese hombre es disuadirte Cuando vio una pistola apuntándole Quizás quiso confundirte Y al parecer lo consiguió Hoy este destino Llegar a esta edad Y que me hagan pasar por todas estas cosas Primero está Azat Y luego Hazar Papá, por favor, necesito que hablemos Y todo lo que le ha pasado, suegro ¿No ha sido debido a las conversaciones que tiene a puerta cerrada? ¿Andan? ¿Qué? Ya estamos en problemas ¿Qué tanto queda por esconder? Solo quiero saberlo Andan, por favor Vete a la habitación Anda Bien Ya se fueron todos Háblate una vez Quiero que me cuentes ¿Qué pasó la noche en que murió Dilshah? Pero esta vez necesito que me digas los detalles Y toda la verdad, papá ¿Qué quieres que te diga, Hazar? Es un asunto del pasado Te equivocas No, no es pasado Hasta que no digas la verdad Este asunto seguirá afectando nuestro presente Hoy Miran me apuntó a la cabeza con una pistola junto a la tumba de Dilshah Para cobrar venganza por su madre Hoy logré hacerlo desistir Pero no puedo responder por mañana Fuiste allá Y hablaste de nuestros problemas con el enemigo, ¿verdad? No sé ¿Y qué no puedes entenderlo, papá? Esta maldita venganza no ha terminado Debiste haber visto la mirada de Miran Ha esperado 27 años para vengarse por lo que pasó esa noche Y no se rendirá Papá ¿Por qué no quieres ayudarme? Por favor, ¿qué estás escondiendo? Cuidado con cómo me hablas ¿Qué voy a estar escondiendo? Te lo he dicho miles de veces Esa noche fatídica Cuando llegué al lugar Tú estabas herido El hijo de Azize estaba muerto Y la mujer junto a él también Entonces te saqué de ahí Luego supe la noticia Después de que todo había terminado Nos culparon a nosotros Y no sé nada más al respecto O hay algo del pasado que no me estás diciendo O la familia Slambey esconde Un secreto que nosotros no sabemos Eso es todo lo que sé Papá, si me lo permites Quisiera hablar un momento con mi hermano Si, Han, ahora no es un buen momento Sí lo es, Hazar Debemos hablar No apruebo este matrimonio Y sé bien que tú y Sera tampoco están de acuerdo Escucha, mi hijo perdió la razón No sabe ni lo que hace ni lo que dice Estoy cansado de enfrentarme a Zad, hermano Esta vez encárgate tú ¿Crees que quiero que mi hija se siga sacrificando? No tendrás que enfrentarte a nadie por mí, hermano Yo reuniré a mi familia y abandonaremos esta ciudad Luego cada uno se ocupará de lo suyo No hay tiempo para eso No hay tiempo Hasta que te vayas no podrás evitar que esto pase Escucha, haz lo que puedas Y saca a tu hija de aquí Luego podrás hacer lo que quieras Mientras que no haya boda ¿Me estás diciendo que cambie mis planes para proteger a tu hijo? ¿Eso quieres, hija? ¿Y qué hay de mi hija? Ella se convirtió en una víctima sin saber por qué maldito pecado estaba pagando Eso ya se acabó Como padre es tu responsabilidad arreglar este problema En que tu hija metió a nuestra familia Y ni siquiera intentes confrontarme Frente a mis hijos o frente a mi padre ¿Entendido? La familia Es aquella que siempre se pone de tu lado, Zijan No la que te confronta Ya te dije claramente lo que pretendo hacer Y no quiero volver a discutir el tema ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Habla? ¿Qué necesitas? ¿Para qué me llamaste? Para saber si te casarás mañana Sí, me casaré mañana Bien Si esa es tu última palabra Debes saber algo Esta es la última vez que te llamo, hijo Si vas a casarte mañana En esa absurda ceremonia Tu madre va a morir Ya no tendrás madre ¿Está claro? Ya es tarde anoche me di cuenta que ya no tengo madre Aunque sabes que he amado a Reyyan durante toda mi vida Fuiste tan cruel como para enviarla con el hombre que la ha deshonrado y le robó su alegría ¿Qué madre hace eso? Todo lo que hice lo hice por tu bien, hijo mío Muy pronto lo entenderás Y luego vendrás arrepentido a buscar mi perdón ¿Sabes? ¿Qué pasa? Bienvenido, Miran. Bienvenido, nieto. Bienvenido, primo Miran. Gracias, querida. Viendo que llegaste a casa solo, deben ser verdad los rumores. No entiendo. ¿De qué rumores hablas? ¿De qué estás hablando esta vez, Gonul? Escuché a los guardias hablando. Azat y Reyyan van a casarse. Al principio no lo creí, pero ahora que llegaste solo... ¿Cómo te atreves a decir tantas estupideces? Con permiso. Querías que él se quedara en casa y lo lograste. El trabajo ahora será mantenerlo y eso solo lo conseguirás con palabras dulces. Creo que tu pésima estrategia te dejará sola. Nunca aprenderás, Gonul. Nunca aprenderás. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Estás así porque la muchacha va a casarse? Mi madre y mi padre. Te exijo que me digas la verdad de cómo ellos se casaron, abuela. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué me lo preguntas? Quiero saber más detalles sobre mis padres. Dime algo además de la historia que me has contado mil veces. Por ejemplo, dime si mi padre y mi madre se amaban. ¿Cómo era su matrimonio? ¿Cómo eran sus vidas? Te he dicho que tu madre y tu padre estaban muy enamorados. Hazar Sadoglu nunca pudo soportar ese amor. Estaba obsesionado con tu madre. Y por esa obsesión ella murió. Ahora dime por qué me haces esas preguntas sin sentido. Júrame que es cierto. Las verdades no son más que una interpretación de la realidad. Esa historia que escuchaste de este niño es la verdad que existe en nuestra familia. Puedo contarte más detalles para convencerte. Pero antes debes confesarle a tu abuela. Que te hizo cuestionarte la verdad. Dime quién es el responsable de tu angustia. Hazar Sadoglu. Hoy fui a la tumba de mi madre. Hazar Sadoglu. Estaba ahí. Cuando lo vi junto a la tumba de mi madre. Hablándole con tanto dolor y llorando. Perdí la cabeza. Saqué mi pistola. Iba a matarlo. Abuela. No sé qué pensar. Estoy confundido. Dijo que lo matara. Pero que supiera que la amaba con locura a mi madre. Y me dijo que él no la mató. Y tú le creíste a ese bastardo mentiroso. Y dudas de lo que yo te conté. Así son los Sadoglu. Quieren confundirte. Juegan con tus sentimientos y con tu cabeza. ¡Merecen nuestro desprecio! El padre y la hija lograron engañarte. Yo te lo dije. Que no dejaras lugar en tu corazón para nadie más que tus padres, ¿no? Sí. ¿No me escuchaste? No. Fuiste tras ella, nieto. Arriesgaste tu vida por ella. Y la chica te disparó. No te bastó con eso. La trajiste aquí. La trataste con respeto. Pero ella te puso una trampa y se ganó tu confianza. La maldita te clavó una apuñalada por la espalda. Y luego huyó con su amante. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No me caigas! ¡Silencio! ¡Te tendió una trampa! ¡Silencio! ¡Tomó tu corazón y lo destruyó! No puedes respirar, ¿verdad? Sientes que te ahogas. Cuando inhalas, sientes que te arde el corazón que te quema. ¡Basta! ¡No! ¡Debes escucharme! La hija se vengó de ti. Y el padre jugó con tu cabeza. Esa chica y su padre no son tan inocentes como que se rieron de ti. Estuviste a punto de morir por ella. ¿Y cómo fue que te pagó? Solo mírate ahora. Estás en mi contra. Elegiste al enemigo. ¡Yo no te creé así! Ya olvidaste lo que le hicieron a tus padres. Esto todavía no ha terminado. Aún tenemos mucho por hacer, Miran. Ellos deben sufrir y pagar por lo que hicieron. No he olvidado nada para pagar. Yo no he perdonado a nadie, abuela. Todos los Sadoglu serán siempre nuestros enemigos. Esa chica te dejó después de que la defendiste. La cuidaste. Le entregaste tu afecto. Hiciste todo por ella. Ellos son nuestros enemigos y de tus padres. Nunca más permitas que esos malditos asesinos te vuelvan a confundir con sus mentiras. No te atrevas. Y nunca más en tu vida vuelvas a enfrentarme con tus dudas. Nunca más vuelvas a mirarme de esa manera. No te atrevas. Te lo advertí muchas veces. Al principio intentarían jugar con tu corazón y confundirte apelando a tu piedad. Ellos te enseguecerían. Te ensordecerían. Y oscurecerían tu conciencia. Tu madre ya está muerta. Y no puede decir lo que pasó. Pero yo sí puedo hacerlo. No te lo he dicho mil veces. ¿Cómo sufrió tu madre? Todavía no lo entiendes. Sí lo sé, abuela. Lo sé. Lo sé. Te manipuló como a un niño. Hoy debió pagar por sus crímenes ese miserable. Nunca debiste mostrar misericordia por un Sadoglu. La hija de ese hombre te confundió. Ella te robó el corazón a su antojo. Te hicieron dudar incluso de tus ancestros. ¡Ah, Dilcha! Discúlpalo. Espero que el actuar de tu hijo no perturbe tu descanso en tu tumba. ¡Está bien! ¡Basta! ¡Basta! Tengo muy claro quién es mi enemigo. Y no he perturbado el descanso de mi madre. Suficiente. 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 Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.